La desesperación de la ministra Palencia y el juicio político en la mira. La legisladora Gisela Garzón ha levantado la voz en una comisión de fiscalización señalando que la ministra Palencia no es ajena a situaciones de tensión, comentando que no es la primera vez que llega a golpear las mesas. Este incidente que ocurrió durante una reciente sesión pone de manifiesto la creciente frustración y desesperación que ha evidenciado la ministra frente a las críticas y cuestionamientos sobre su gestión. Garzón considera que este comportamiento refleja la presión a la que está sometida la funcionaria, pero sostiene firmemente que el trámite del juicio político debe seguir su curso. Su afirmación resalta la necesidad de que la ministra rinda cuentas ante el legislativo independientemente de las circunstancias emocionales que la rodea. Vamos a mirar. No es la primera vez que la ministra Palencia llega a la asamblea a golpear las mesas, no es la primera vez que llega a incidentar o que pretende incidentar el curso de las sesiones de esta comisión y además ahora con funcionarios incluso legislativos que fueron groseros con los legisladores, con los funcionarios, eso no es correcto. De nota desesperación quizás, no sé, pero lo que queda es avanzar este proceso y continuarlo conforme manda la norma, el incidente o la inconformidad de la ministra ha sido el pedido de una prueba testimonial en el tiempo pertinente como manda la norma y que además esa prueba testimonial tenía, conforme han dicho los proponentes, información que no se conocía en su momento. No es cierto, eso es un poco lo que ha pasado hoy, ha sido inconforme de que se incluye la prueba testimonial del señor José Serrano, ese es uno de los problemas que se generaron en el día de hoy, pero mientras se cumpla con la norma no vemos inconveniente alguno ni se afecta a ningún proceso en ese sentido. En todo caso, veamos cómo avanza el tema y esperemos que no vuelva a golpear las metas porque de eso no se trata este proceso de juicio político y vemos que además es un patrón de comportamiento porque la canciller Sommel feliz o lo mismo, la diferencia es que ella se sabía sin votos y quizás mostró menos desesperación, la ministra de la presencia sabe que existen los votos y va a ser contundente la votación por cómo han actuado las bancadas en este proceso, pues bueno, veamos cómo acaba este proceso. Hasta lo que hemos escuchado las bancadas sí, de hecho había una concordancia allí en temas de seguridad y pues bueno, esperamos que sí, prefiero no adelantarme como siempre pero la actuación de las funcionarias me deja claridad que la UNA se sabía sin votos y acá hay una desesperación porque puede ser recitada. La legisladora Gisela Garzón ha levantado la voz en la comisión de fiscalización, señalando que la ministra Palencia no es ajena a situaciones de tensión, comentando que no es la primera vez que llega a golpear las mesas. Este incidente, que ocurrió durante una reciente sesión, pone de manifiesto la creciente frustración y desesperación que ha evidenciado la ministra frente a las críticas y cuestionamientos sobre su gestión. Garzón considera que este comportamiento refleja la presión a la que está sometida la funcionaria, pero sostiene firmemente que el trámite del juicio político debe seguir su curso. Su afirmación resalta la necesidad de que la ministra rinda cuentas ante el legislativo, independientemente de las circunstancias emocionales que la rodean. El foro reglamentario, sin embargo, serán convocados para la tarde, para evacuar las pruebas testimoniales que están pendientes y las pruebas que hayan presentado en las partes. Se suspende la presentación. Se tomó nombre de la suspensión, si lo dejo van a tener seis minutos. Vamos a tener que dejar entrar a las víctimas de esta señora, así como trae barro. Yo no tengo víctimas. Cuidado con los que van a tener. Los niños, las personas que acuerden que te acuerden... Por favor, que está afirmando que las víctimas mías son todas las que a mí. No, señores, eso no se lo voy a permitir. Y lo digo mirándote a los ojos. A mí, yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú me lo has indicado. Yo por eso vengo a defenderle. Pero nunca en mi vida me he manchado las manos de sangre. Y soy defensora de los derechos humanos desde que tenía siete años. Tú no conoces mi historia de vida. Vámonos. El polio catoriano sí sabe lo que no hay. Respeto, respeto, ya. Ahí la violencia de género. Siempre es potente. Siempre es potente. Ahí la violencia de género. La postura de Garzón es clara. El juicio político no debe ser una cuestión de emociones, sino de responsabilidad y transparencia. A medida que el debate sobre la idoneidad de la ministra se intensifica, la legisladora advierte que es crucial mantener la objetividad y el respeto a los procedimientos establecidos. La ministra, al parecer, ha llegado a punto crítico en su gestión que ha llevado a una escalada en el conflicto político que podría tener repercusiones importantes en la estabilidad del gabinete. La comisión de fiscalización, a través de su trabajo, tiene la responsabilidad de investigar y deliberar sobre estas cuestiones, asegurando que cualquier acción que se base en hechos y no en reacciones impulsivas debe ser muy observada. En este contexto, la resolución de la situación dependerá no solo del comportamiento de la ministra, sino también de la capacidad del legislativo para actuar con rigor y justicia. Esto cada vez va peor, la señora ministra golpea la mesa, algo tiene, hay que hacerla ver. Suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos, siempre sin rodeos Hechos Ecuador Suscríbete ya